Nos encontramos hoy en este primero de agosto en el Centro de Salud Ángelo de la zona suroeste de Paraná, y bueno, impulsando y apoyando y gestionando la lactancia materna como se está haciendo en este momento simultáneamente en todo el país y también a nivel mundial. Como nos encuentra todos los años, incluso aún en contexto de pandemia, la lactancia materna sigue siendo un desafío para los Estados y para las Américas también, sobre todo porque es una política pública que debemos seguir impulsando, no solamente con todos los equipos de salud, sino también porque conforma un alimento esencial, natural, ecológico y de protección para todos los pediatras, es toda la población pediátrica y para toda la población en esta edad de lactar particularmente. Como todos los años, nuestros equipos de salud implementan la estrategia de atención primaria de la salud y por lo tanto incorporan, innovan, son estrategias innovadoras y en estas instancias se han dado en toda la provincia distintas actividades, desde presentaciones culturales, capacitación con los equipos, pero tenemos una agenda muy nutrida que la verdad que realmente volviendo otra vez un poco a recuperar la normalidad, decía, aún en contexto de pandemia, pero con modalidades ya que hemos internalizado en estas lecciones aprendidas, los equipos de salud es como que volvieron a internalizar otra vez estas estrategias y estas tácticas para poder promocionar la lactancia materna. Hemos avanzado en este último tiempo con los espacios amigos de la lactancia, impulsando y acompañando a las trabajadoras para sostener. Sabemos que sí, lo representativo del lazo dorado que en las jornadas siempre está presente, el nudo que es el entorno de crianza o el circuito laboral o la parte de la sociedad que es la que apoya y hace posible este vínculo y este aporte nutricional de calidad, está presente y hemos avanzado muchísimo. Ya tenemos 10 espacios amigos, así que creo que seguimos por más. Los equipos de salud, en particular este centro de salud, es una temática que aborda todo el año, si en la semana de la lactancia materna lo que hacemos es un mayor hincapié, de mayor articulación y mayor visibilización de la temática, en relación a, digamos, trabajándolo más fuertemente con otras instituciones, que también eso tiene que ver, el lema de este año es de trabajar articuladamente con todos los actores. Este año nos centramos más que nada, también el lema asociado a esto, en lo que es los mil días, es tratar de promover la lactancia ya desde el embarazo, durante la gestación, que esa mamá esté preparada nutricionalmente y también que tenga conocimiento en cuanto a lactancia. Tratamos de recomendar lactancia exclusiva, solo teta, hasta los seis meses de vida y continuada hasta los dos años. Y que el principal lácteo de la alimentación que nos cuesta tanto sea la leche humana hasta los dos años, que se deje incorporar yogur u otros lácteos que no serían fundamentales en esa etapa. Se está trabajando ya hace unos días, unos cuantos días, en el lema, que es promoviendo y educando la lactancia, pensando en la ley mil días y en la implementación que se le está dando. Por eso la importancia de todo esto es poder trabajarlo desde la gestación y los primeros años de vida. Entonces pensamos este año en el lema, desde el primer nivel de la atención, trabajarlo en toda la provincia. Hoy se está presentando en este centro de salud Humberto D'Angelo de la ciudad de Paraná, se va a seguir con trabajo articulado en el resto de la semana en el Departamento Federal, en el Departamento de Uruguay, en los hospitales, pero con participación de todos los efectores del primer nivel de esos departamentos. Pero no obstante, se estuvo trabajando con todos los centros de salud, presentando actividades y esta semana, reforzando el trabajo que se hace de forma permanente, el primer nivel de atención es uno de los lugares que más fortalece la promoción de la lactancia materna desde todos los días del año, no únicamente en esta semana mundial, que uno lo que hace es reivindicar la lactancia.